La relación que podemos establecer con nuestra propia situación financiera pareciera que tiene que ver con nuestro estado emocional. Y de hecho, los problemas financieros dicen que no son problemas de dinero. Bueno, para acercarnos a este tema y esclarecer un poco estos conceptos, estamos en contacto con Didio Peña, quien es coach financiero, es terapeuta gestáltico también desde Bogotá, Colombia. Le damos la bienvenida a Televiario Federal. ¿Cómo va? Muy bien, ¿ustedes cómo están? ¿Me oyen bien? Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo es el tema del dinero, el tema financiero, Didio, tan determinante por estos tiempos? ¿Cómo es el tema del dinero? Sí. Bueno, el tema del dinero yo creo que podemos estar hablando de una neurosis del dinero. Me gusta plantearlo de esa manera porque ha invadido todos los aspectos de nuestra vida y nos olvidamos de vivir realmente, nos agobia el dinero. Ajá, pero ¿cómo podemos establecer la mejor relación de nuestras emociones con nuestra situación financiera, Didio? Bueno, mira, yo he sido asesor financiero durante 20 años de personas y familias. Y me he dado cuenta que este tema de ser asesor financiero es un tema un poco pretencioso porque un asesor es una persona que en teoría sabe más que su cliente al respecto de un tema. Pero cuando hablamos de finanzas personales, pues ¿quién sabe más de sí mismo o quién debería saber más de sí mismo que uno mismo? Entonces, el tema del dinero parte de entender cuál es mi relación con el dinero, cuáles son mis aspiraciones con el dinero, qué es lo que busco yo en el dinero. La pregunta que formulamos y los problemas financieros que me parece interesante, ¿sólo se solucionan con dinero? Sí, fíjate que yo soy un convencido de que no. Los problemas financieros no se solucionan con dinero. Los problemas financieros pueden tapar un poco esta situación, pueden solucionarla temporalmente. Pero si incurriría en un problema financiero, hay que buscar la raíz, porque si no seguramente volveré a repetir este patrón. Un ejemplo claro son las deudas. Yo puedo tener una deuda grande, la cual, no sé, recibo un bono o recibo algún dinero o ahorro y consigo el dinero y pago la deuda. Pero si no soluciono la raíz del por qué me endeudé de esa manera, es muy probable que a la vuelta de un año o de un tiempo esté nuevamente endeudado. Entonces, el dinero no me solucionó el problema de mi necesidad neurótica de endeudarme. Muy bien. ¿Y qué relación podemos hacer entre las diferentes emociones y la situación financiera? A ver, somos seres racionales y emocionales, ¿no? Pero en este sentido, ¿cómo lo definimos en la relación que podemos tener con el dinero? Mira, yo soy un convencido de que este cuento de la racionalidad del ser humano, y lo digo cuento porque priman las emociones. Tú vas a hacer una compra importante en tu vida, un auto, una casa, y vas y observas diferentes propuestas, haces análisis matemáticos, haces cálculos, todo lo racional. Al final terminas comprando por un impulso emocional, el que más te gustó. Entonces, emociones, pues hay de todo tipo, se habla de cinco emociones básicas, pero va más ligado a las personas, qué tipo de relación tenemos con estas emociones. Hay personas que somos más racionales, hay personas que somos más emocionales, hay personas que somos más de acción. ¿Qué prima cuando tomo una decisión? Mi racionalidad, luego la emocionalidad y luego la acción, o primero la acción, luego la razón y luego la emoción. Tú compras un auto y de pronto lo compraste de impulso, luego vas a hacer cuentas y te das cuenta con la razón, que no lo puedes pagar, y luego viene la emoción y te deprimes. O primero te emocionas, después lo racionalizas y después vas y lo compras. Todos actuamos de diferente manera en estos tres centros, unos actúan primero que otros dependiendo de las personas. ¿Cuál debiera ser el camino? ¿Una verdadera introspección para tener una vida ordenada respecto a esto? Mira, yo creo que no hay mejor inversión que conocerse uno a sí mismo. Si yo soy una persona impulsiva, que es mi caso, por ejemplo, yo soy una persona impulsiva y primero actúo, luego voy a analizar y finalmente ya me siento bien o me siento mal. Si me conozco, entonces ya sé que soy una persona impulsiva, lo cual no va a frenar el impulso, porque yo no voy a dejar de ser quien soy. Si a mí me proponen un negocio, seguramente yo saltaré primero con la emoción, con la acción, perdón, pero ya sabiéndolo, tengo una ventana que puedo ir cultivando, que son segundos. En esa ventana puedo decir, hey, un momento, ya sé que yo soy impulsivo, me voy a tomar un momento para analizar esta opción, mañana te confirmo este negocio. Entonces voy conociéndome y voy a ir educando. El autoconocimiento, bueno, es fundamental, ¿no? Pero en este punto, ¿cuál podrían ser aquellos tips o consejos justamente para ir redefiniendo, bueno, de la manera más óptima, nuestra realidad financiera, Didio? Mira, este tema de los tips es un tema, pues, muy popular y todos... Práctico, queremos recetas, recetas. Alguien dígame, por favor, los tres pasos y así puedo yo vender muchos libros, muchos posts, los dos pasos, las tres fórmulas, los cuatro. Realmente no hay fórmulas, realmente no es tan sencillo, realmente yo lo que les diría es empezar a conocerse, empezarse a ser amigo de uno mismo y empezar a mirar hacia adentro. Entonces les diría un solo tip, conózcanse ustedes mismos y hagan ese viaje, que es un viaje que es dispendioso, a veces doloroso, lo queremos evadir, pero cuando nos vamos hacia adentro y miramos cuáles son nuestros mecanismos con la relación con el dinero, soy un comprador compulsivo porque de pronto tengo una necesidad de reconocimiento, o soy un comprador... no me compro nada para mí porque tengo una relación con el miedo de vivir, de ir a la vida. En fin, estos son viajes que hay que hacer y así voy a ir sanando la relación con el dinero, no es tan sencillo como dos, dos, tres. Te iba a consultar, ¿cómo funcionan estas decisiones en un escenario de pandemia como la que vive el mundo? ¿En cuánto afecta a las emociones esas decisiones de inversión financieras? Pues fíjate que esta pandemia en muchos aspectos, y para todos lo podemos ver, ha sido un maestro, ¿no? Entonces nos deja ver muchas cosas, como por ejemplo la planeación financiera. Yo me he dedicado a hacer planeación financiera. ¿Y qué plan financiero concibió un año de pandemia? Bueno, un año, vamos, quién sabe cuánto más... Claro. Entonces me parece muy bonito ver cómo esta pandemia nos enseña que sí es importante planear, pero más importante es vivir, es vivir el momento presente, es vivir aquí y ahora. Porque es lo único cierto, eso no quiere decir ser irresponsable con las finanzas, quiere decir que la planeación es un acto de responsabilidad presente, pero que no está escrito en piedra y que debemos ser maleables, que debemos también buscar nuestra propia forma de propendernos ingresos, eso es otra enseñanza que nos deja. Es muy interesante esto que decías de sanar la relación emocional con el dinero. ¿Qué frase que define, me parece, un poco el concepto este? Sí, sí, es un tema... Fíjate, yo estudié finanzas en la universidad, luego estudié mercado de capitales, luego estudié derecho tributario, todo esto de la razón, como lo que tenemos estructurado que deben ser las finanzas. Pero en la práctica, siendo asesor financiero, visitando familias, visitando personas, me daba cuenta de que por más razón que le metiera al análisis financiero, eran las emociones las que guiaban las decisiones. Estos son las neurofinanzas. Las neurofinanzas es como nuestras emociones sesgan los procesos cognitivos en el momento de tomar decisiones financieras. Entonces, conocerse uno a sí mismo, pues es realmente, en dinero, la inversión más grande que podemos hacer. ¿Ya hay estereotipos según los géneros, Didio, por ejemplo, en relación a las mujeres, a los hombres, a los diferentes comportamientos? Mira, qué bonito que me preguntes esto, porque esa fue la razón por la cual yo empecé a estudiar neurofinanzas, finanzas comportamentales, y terminé estudiando Gestalt, constelaciones familiares, bioenergética. ¡Wow! Yo quería entender, yo veía en mis clientes unos patrones de comportamiento. Entonces, veía personas que eran miedosas, personas que eran arriesgadas, las mujeres que uno creería que tienen un tipo, pero no, había mujeres muy arriesgadas y había hombres muy miedosos, en fin. Entonces, empecé a ver la caracterología, empecé a estudiar caracteres. Y quise escribir un libro, y entonces empecé a buscar información acerca del enneagrama. Y estudiando acerca del enneagrama, que son los diferentes nueve formas de carácter, fue que llegué a la terapia Gestalt, a la psicología transpersonal, y bueno, ya lo que terminé fue en un viaje hacia adentro que nunca lo pensé. Pero me fue conociéndome yo a mí mismo. Y bueno, ahora lo estoy poniendo al servicio. Claro, pero todo increíblemente vinculado, ¿no? Tiene que ver con esta cuestión. Bueno, podríamos hablar del enneagrama en algún momento, Didio. La próxima. Si te parece el próximo tema, lo dejamos ahí planteado. Claro, claro, con mucho gusto. Ni hablar. Bueno, educar las emociones también determinaría entonces nuestra realidad financiera. Así podríamos cerrar, si te parece. Sí, yo soy un convencido que las emociones, mi estado emocional hace reflejo a mi situación financiera. En esto recibo mucha crítica. Entonces, la gente millonaria y sus emociones, yo estoy hablando de las emociones. Hay gente que tiene mucho dinero y no es feliz. Entonces, no necesariamente es una relación directamente proporcional. Simplemente hay una relación entre mis emociones y el dinero que hay que descubrir. Muy bien, a repensarlo entonces y a mirarlo con detenimiento. Peña Infante, de Neurofinanzas de Colombia, gracias. Muchas gracias, Didio, por tu tiempo. Ustedes un gusto. Muy amables. Saludos a Colombia. Un abrazo. Gracias, que estén muy bien. Adiós. Chau, chau.